Gracias, señor presidente. Gracias por la explicación y por el informe que nos ha remitido. Señor Granada, nos aprovecho también para darle la bienvenida a la comisión que tenemos hoy, nuestra primera sesión, una sesión de apertura que ha tardado, pero que hacemos con la convicción de estar cumpliendo con un mandato que ya abrimos al comienzo, cuando decretamos la apertura de la subcomisión de reforma electoral y que hoy, a propósito de un coloquio más o menos informal, pues paradójicamente muchos grupos y grupos diferentes coincidíamos en una concepción parecida. Aunque parezca paradójico, en los momentos quizá de zozobra es precisamente cuando tenemos que tener más coraje para la defensa de las transformaciones y de las modernizaciones que tenemos que hacer. Sin duda, una de las pendientes, o así consideramos, una de las pendientes para la modernización del sistema político en nuestro país tiene que ver con las transformaciones en el sistema electoral. Ya en el año 2007, antes de la crisis económica y antes del movimiento así llamado de los indignados, el CIR reflejaba que una mayoría de los españoles se mostraba bastante en desacuerdo o bastante consternado por el funcionamiento que el sistema electoral o por la traducción que el sistema electoral producía de las voluntades de los ciudadanos en representación política. Junto con eso, resulta que las dos preocupaciones fundamentales se han convertido, o dos de las tres principales preocupaciones de los españoles, tienen que ver con la corrupción y con el funcionamiento de los partidos políticos. Es por eso que entendemos que lo que estamos tratando aquí tiene mucho que ver con la posibilidad de facilitar el diálogo político que sale de brechas como la territorial, como la generacional o como la de ganadores y periodos de la crisis, y eso tiene que ver con decisiones técnicas que convierten las preferencias de los ciudadanos en diferentes tipos de representación. Y, por tanto, aunque pudiera parecer lo contrario, nos parece, y cierro con eso la introducción inicial, que no hay mejor momento como este para afrontar la necesaria modernización de nuestro país. También es lo que tiene que ver con las transformaciones, algunas de las cuales pueden implicar la reforma constitucional para transformar, modernizar y hacer que nuestro sistema electoral se parezca más a la sociedad que tenemos hoy y no a la que teníamos hace 40 años. Entrando en la materia de lo que nos ha comentado, y yo ya anticipo que me moveré en el mismo filo complicado que se movía el señor Cámara con respecto a las cuestiones, nunca he sabido diferenciar entre las cuestiones técnicas y políticas. Me ha parecido siempre que las cuestiones más políticas se suelen esconder debajo de los ropajes más furibundamente técnicos. Así que es posible que me mueva, pero usted, como es libre de contestar, usted dice cuáles cree que son de circunvencia y cuáles y cuáles no. En todo caso, sean o no, todas, inmediatamente en materia de la Junta Electoral Central, apreciamos mucho su larga experiencia y, por tanto, creo que son de rigor. Con respecto a lo que tiene que ver con el voto exterior, hemos discutido ya en alguna ocasión los motivos para introducir el así llamado voto rogado en el año 2011. Precisamente cuando más jóvenes españoles, fruto de las políticas económicas injustas y ineficaces abandonadas en nuestro país, introdujimos una reforma que vulneró seriamente sus posibilidades de participación política. No nos interesa, creo, en esta subcomisión la discusión sobre cuáles fueron los motivos, pero sí cuáles fueron sus efectos y cómo los podemos corregir. Lo hago siguiendo el informe 2016 que nos ha remitido y las apreciaciones de diferentes organizaciones o colectivos de la sociedad civil, en particular de la Marea Granate, que han trabajado mucho sobre la cuestión. No me queda claro de su intervención si tengo que deducir que, en su opinión, la reforma del así llamado voto rogado tiene que ser derogada o no, porque en su informe reconoce que los problemas que existían ya antes del 2011 no solo no han desaparecido, sino que se han agudizado. La participación cae, para que lo veamos en una cifra muy sencilla, en el año 2008 del 31,74% de los españoles residentes en el extranjero, en el año 2008. Tres años después, con la introducción del así llamado voto rogado, participan un 4,95% de los españoles en el extranjero. Hay dos posibles causas. O a los españoles se les pasó de golpe la voluntad de participar en las elecciones o introdujimos, nosotros no estábamos, pero los partidos que entonces legislaron introdujeron una reforma que ha sido gravemente lesiva para el derecho de participación de los españoles residentes en el exterior y posiblemente incompatible o difícilmente compatible con el artículo 68.6 de la Constitución, que le otorga o le responsabiliza a los poderes públicos de poder facilitar las condiciones para la participación de todos los ciudadanos donde se encuentren. Y, por tanto, mi pregunta es si en su valoración asume que la reforma del así llamado voto rogado no ha sido útil para garantizar el ejercicio del voto desde el exterior, de los españoles residentes en el exterior, si en su informe reconoce que solo ha empeorado esas condiciones de participación, si es partidario o no de derogarlo, en concreto el artículo 75.1 de la ALOREG, y si no, además de las medidas concretas a las que ahora me referiré, como las del voto telemático, qué medidas de una cierta contundencia mayor prevé o recomendaría para sanar o subsanar lo que ha sido un daño no menor. Creo que las cifras en ese sentido hablan por sí solas. Con respecto al voto electrónico, aquí sí que me queda bastante claro que el informe de la Junta Electoral Central lo recomienda y que recomienda que pueda ser usado para cerrar un poco la brecha de esa desigualdad de derecho a la participación política de los españoles en el exterior. Nosotros no creemos que haya que desecharlo, pero sí, como el propio informe reconoce, asumimos que es una medida de carácter excepcional y, además, que se ha considerado para otros tipos de participación política de los españoles residentes en territorio nacional, me permite la expresión que en algunas cuestiones en materia de seguridad no está todo lo desarrollado que debería estar. Creo que hay procedimientos que han ido incorporando funciones telemáticas a la participación política. Me enorgullezco de representar también una fuerza política que en los ayuntamientos de las principales ciudades españolas donde gobierna ha ido desarrollando para presupuestos participativos o para decisiones sobre la movilidad urbana, digamos, mecanismos tecnológicos. Pero, claro, me pregunto, aunque solo sea por coherencia, si el voto electrónico no es lo suficientemente seguro como para asegurar la participación política de los ciudadanos en territorio nacional, si lo es para los ciudadanos que están fuera de territorio nacional. Y también, aunque solo sea una cuestión simbólica, ¿qué mensaje lanzamos? Si aplicamos, como si fueran conejillos de indias, una medida para la participación política de los españoles en el exterior que no creemos que tenga todavía suficientes garantías para aplicarla a los españoles que residimos en territorio nacional. Sin embargo, sí que apunto tres medidas que me parece que pueden ser útiles a la hora de telematizar la participación en el proceso electoral. Una, la descarga telemática de información electoral y papeletas, que a menudo llegan con retraso. Las papeletas o llegan con retraso para emitir el voto o a veces llegan con retraso para ser contabilizadas en el voto. Y una, que se puedan descargar telemáticamente. Dos, que se pueda hacer telemáticamente la reclamación de los reembolsos de reenvío. Y tres, que se pueda desarrollar el mismo sistema o utilizar el mismo sistema clave que utilizamos para la declaración de Hacienda o para los trámites en la Seguridad Social o con muchos ministerios del Gobierno Nacional, que se pueda utilizar igual para la inscripción en el censo o para la solicitud de voto. Igual que lo utilizamos para muchos trámites ya telemáticos en nuestra relación con la Administración central, que lo podamos utilizar o que lo pueden utilizar los españoles residentes en el extranjero. Con respecto al censo, creo que es uno de los problemas más graves, que tiene que ver con la complejidad y con que, en muchas ocasiones, los censos de residentes en el exterior se encuentran o desactualizados o sin depurar. Y así ha sucedido en anteriores procesos que se le mandan papeletas a gente que ya no reside en los lugares o que ha fallecido, pero que no se ha desapuntado del censo, o que no se le mandan a ciudadanos que sí que desean votar. Y aquí le preguntaría si es usted o no favorable a la renovación temporal de la inscripción, a una cierta actualización periódica del CERA, digamos, por ejemplo, cada diez años, y las medidas para implementar una limpieza anual del censo, que tengo entendido que se realizaba hasta el año 2009, pero que después se dejó de realizar. Esto es posible que implique la necesidad de dotar de más recursos a la oficina del censo, pero no es una cuestión baladí, porque tiene que ver con garantizar el ejercicio de un derecho político fundamental. Con respecto a los plazos, en el informe de la Junta Electoral Central del año 2009 ya se reconocía que era uno de los problemas fundamentales y creo que la reforma última del voto rogado de nuevo lo ha agravado, que las papeletas no lleguen a tiempo a los electores para que emitan el voto o que no lleguen después para ser contabilizadas. Nosotros, en la reforma de la LOREG, que se realizó hace tan solo un año, que se realizó para disipar el riesgo de que los españoles estuviéramos votando el día de Navidad, ya introdujimos, aunque era ese el objetivo fundamental, ya introdujimos decenas de enmiendas sobre la cuestión de los plazos. Sé que el artículo 68 de la Constitución española establece un máximo de 60 días posibles. Le pregunto si le parece recomendable cambiarlo, incluso si eso implica la alteración de un artículo constitucional, y si no, si sería usted favorable a que la LOREG se mueva de los 54 días de plazo máximo hasta alcanzar el máximo constitucional de 60 días, porque a veces seis días puede ser la diferencia de que lleguen los materiales electorales o no. Con respecto a la circunscripción exterior, en línea muy similar a lo expresado por el portavoz socialista, somos conscientes de que esto podría implicar una reforma constitucional, general, pero no es algo que nos asuste. Nos parece que hace falta actualizar una buena parte de las previsiones en este sentido. Y me gustaría preguntarle cuál es su opinión o su valoración sobre la posibilidad de una circunscripción exterior que agrupa a los españoles residentes en el extranjero, con la proporcionalidad determinada por el número o por la cantidad de españoles que residan en el extranjero que queda acreditada. Hay países de nuestro entorno, como Francia, que lo tienen desarrollado. Francia creo que tiene hasta 11, lo que pasa es que es un sistema mayoritario, no como el nuestro. Nosotros no seríamos favorables a la adopción de muchas, pero sí a la adopción de una circunscripción electoral que pudiera representar los intereses de un tipo de españoles que tienen diferencias políticas, pero comparten problemáticas similares que nos parece que pudieran necesitar de estar representadas en tanto que tales en nuestras instituciones. Y luego cuestiones, ya digo, que navegan entre lo técnico y lo directamente político. Comparto plenamente la necesidad de dotar de más recursos al Tribunal de Cuentas, pero con respecto a la financiación de partidos hay cuestiones que creo que sí que son de competencia directa de la Junta Electoral Central. Tienen que ver, y las propusimos ya en la modificación que entonces no pudo ser de la LOREG y que creemos que ahora no hay excusas para abordar, tienen que ver fundamentalmente con las posibilidades de ahorro al contribuyente. Tiene que ver con la posibilidad de un mailing único para reducir costes y facilitar la igualdad de oportunidades entre los partidos. Está estimado que podría ahorrarle al contribuyente entre 25 y 30 millones de euros. Tiene que ver con la posibilidad de la reducción hasta un 50% del límite del gasto electoral, de la reducción hasta en un 50% de las subvenciones a este gasto electoral, de la limitación de la financiación bancaria a un 50% del total de la financiación electoral de los partidos para evitar el sobreendeudamiento de los partidos o las entidades financieras, que no es una cuestión solo de alcance electoral, sino que ha afectado después directamente al tipo de políticas públicas que después se aplican. Lo hemos discutido varias veces, pero es posible que el sobreendeudamiento de determinados partidos o los bancos después, aunque sea una cuestión en origen solo electoral, después produzca determinadas políticas particularmente amigas del rescate de los bancos, mucho más que del rescate de otros sectores económicos más necesarios para la economía real en nuestro país y tiene que ver con la eliminación de adelantos o otra de las propuestas, la eliminación de adelantos electorales para mejorar la igualdad de oportunidades. Y luego dos cuestiones más igualmente técnicas. La cuestión de género. Creo que hemos mejorado mucho en este Congreso. Hay un 40% de diputadas, pero sigue siendo un número mucho más bajo que el peso en la sociedad española y que en la participación política. Y me gustaría preguntarle su valoración de la cremallera estricta en las listas electorales o de medidas alternativas para asegurar medidas hacia la paridad. Y la última tiene que ver con los debates, con la regulación de los debates electorales. Nos interesa particularmente su opinión sobre si considera usted, y ese es el parecer de mi grupo, que los debates electorales tienen que ser obligatorios, porque son un derecho ciudadano, un derecho ciudadano en la información, que no puede depender de las tácticas momentáneas y cambiantes de los partidos políticos, sino que es un derecho de información para todos los ciudadanos para poder votar con la suficiente información. Y si usted sería favorable, como a nosotros nos parece que sería recomendable, que fuera la Junta Electoral Central la que pudiera determinar la organización, la fecha y los participantes en los debates electorales, en la medida en que es un derecho ciudadano que no se le puede dejar exclusivamente a los intereses partidistas en cada caso. En fin, espero haberme movido más del lado de las cuestiones técnicas que de las cuestiones políticas, pero ya adelantaba que se me iban a mezclar. Y le agradezco la explicación y la comparecencia.